¡Ay, qué cosas! Pues ya está con nosotros Penelope Menchaca, quien será jurado de Mexicano Universal Reality, donde tú podrás elegir quién nos representará en el certamen de belleza más importante del mundo. ¡Bienvenida, Penelope! ¡Qué bienvenida! ¡Qué gusto tenerte por acá! ¿Verdad que sí? Ahora en Azteca, ¿sí? ¿Verdad que sí? Y de cerquita, ¿sí? Así, así, así. ¡Ay, ay, ay! Ya me puse nervioso, ¿verdad? Yo sé, es difícil estar junto a todos. ¡Ay, ay! ¡Qué cosa! ¡Me encanta! Oye, ¿qué opinas de la nota que acabamos de ver? Pues mira, obviamente, era lo que viene a la mente, es que estas chicas, bueno, ya pasó su reinado. Entiendo que cuando están de Mises o la Miss Universo o la reina de su país, pues sí, tienes que mantener una cierta línea, pero pues después todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Y yo creo que lo que tiene de bueno, por ejemplo, los concursos de belleza que ahora son, es que estamos buscando mujeres, mujeres reales, mujeres como somos. Las mujeres ya no somos esas mujeres sumisas. No se me asusten, pero no, les tengo esa mala noticia. Entonces, ¿qué pasa? Hay mujeres que les gustan diferentes cosas y cuando ya las sueltas y ya... No quiero decir que el certamen las vuelve liberales, pero a lo mejor sí les deja como una seguridad de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer con mi vida y no me interesa lo que los demás piensen. Claro, pero aquí en Mexicano Universal, estas niñas las tienen aisladas en una casa, ahora sí con la rienda bien apretada. O sea, es que es una gran responsabilidad. Imagínate, son 32 chicas, cada una viene de cada estado de la República. Los papás, porque son chiquillas, tienen 18 años, 19, ya las más grandes, 23. Son unos bebés. Y tus papás, de alguna manera, se los están dejando a Lupita y Lupita lo está encargándose de ellas. Entonces, es una responsabilidad. No puedes tampoco dejar que las hormonas y estos calenturientos que andan por la vida se acerquen a ellas. A ver, como papá, voy a decir qué pasó, ¿no? Imagínate que entran chamacos ahí. Padres de familia. No, de ninguna manera. Por eso tienen que estar tranquilos, porque además la realidad es que este concurso en sí, que va a durar ocho semanas, es un concurso en el que realmente las chicas van a estar, aparte de cuidadas, muy entrenadas. No van a tener tiempo, pero para nada. Entre clases de baile, clases de canto, clases de actuación, van a tener que hacer tantas cosas que ni tiempo de pensar en otras cosas. ¿Vas a ser jurado? Sí. Eso es todo. Aparte, mira, ella, pues sí, se me... Oye, ayer Liz Lombo nos presentó una divertida nota en la que las participantes de Mexicano Universal les respondieron unas preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que te vamos a hacer las mismas preguntas a mí. Muy bien. Debí de haber escuchado cuáles eran, pero ni modo, ahora sí, échalas. Que no sea nada de matemáticas, por favor. A ver. Vas, Juanito, vas. No, 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 dele, dele, por favor. Tú has estado tanto en escenarios musicales como televisivos. ¿Cuál es el peor oso que has hecho en uno de ellos? Ay, hija, ¿me los quieres por orden alfabético? El peor, el peor. O así como... Bueno, todo me ha pasado. Me he caído, se me han roto los vestidos, te atarugas y dices otra ciudad que no era, porque ya vienes de tres ciudades diferentes y dices otra y todos te abuchean. Tú mencionas, todos me han pasado. A mí también lo del vestido. Sí, todo me ha pasado. Y yo te preguntaría, ¿aceptarías algún trabajo de telenovela? No te me espantes, por favor. No, dije yo ya para eso, ya esa... Mi mejor época ya pasó, olvídalo ya ni... No, ¿cómo? Creo que no. Pero de telenovela... Está muy guapísima usted. Me cae bien por mentiras. No, la verdad... Pero que te hiciera subir 20 kilos. Que me hiciera subir 20 kilos. Sí, para el papel. ¿Más? ¿Todavía más? No, la verdad no, ¿eh? No. Porque yo sí soy leida. Yo he leído que todos esos actores que obviamente quieren tener ese personaje, y ya sea que bajen de peso o engorden, siempre se lastiman el organismo. Algo les sucede y siempre... Todos juran que nunca lo vuelven a hacer. Entonces, yo si ya vi con la experiencia de ellos, no lo haría. Además de que no, tanto trabajo cuesta... ¿Verdad? Tanto trabajo cuesta bajar, ¿no? Sí. Ya no es... Antes, cuando era jovencita y bella, mira, nada más dejaba de cenar y adelgazaba. Hoy, no como, no seno, no desayuno y no bajo nada. No, está muy bien. No te creo nada, ¿eh? No te creo nada. Créeme. No, no, no. Créeme. Hoy, pues, obviamente, hoy domingo, 8 de la noche. Sí, yo. Ya, no, raten. No, 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 no se me nota. No, estoy súper tranquila. No, estoy muy emocionada, pero sí, ya en un ratito. Así que, ¿qué tiene que hacer? Después de aquí, ni se mueva. En Azteca 1 vamos a estar a las 8 de la noche con Mexicano Universal. Y usted nos tiene que acompañar porque, además, aunque dijeron que soy juez, ya lo dijiste también y lo vuelvo a repetir, yo no voy a tomar la decisión, la va a tomar usted. Entonces, tiene que checar, tiene que ver a las muchachonas. Yo sé que uno empieza por echarle porras a la que es de su estado, pero recuerde que tiene ocho semanas para decidir realmente quién nos debe representar a los mexicanos en Miss Universo. Pues, qué gusto, Pedro P. Menchaca. Gracias por estar aquí y bienvenida a Azteca. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Gracias. Estrebo. Estrebo. ¡Suscríbete!